Mi San Juditas Tadeo Gracias por siempre escucharme y por darme tanto Pa' mí eres un santo que es muy milagroso Y en este día de tu santo por eso te canto Y espero te encuentres feliz y dichoso La iglesia te honra y te invoca porque tú eres el patrón De casos desesperados Por eso es que a ti acudimos los que la fe en ti sentimos Y nunca nos has fallado Te traigo estas veladoras, las flores y banda Te cumplo mi manda como en cada año Y mientras yo siga vivo mi fe está contigo Cantando te pido me sigas cuidando Muchos tenemos problemas y tú como siempre Con tu manto verde glorioso nos cubres Muchas gracias San Juditas recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre Siempre que vuelvo al trabajo en ti me encomiendo Y gracias a ti salgo victorioso Vas conmigo a donde sea Ya sea en mi cartera También en mi piel Me tatué tu rostro Mis San Juditas Tadeo Te canto y te ruego Bendice mi vida También mi trabajo Gracias por lo que me das Por lo que me quitas Y por protegerme De todo lo malo Muchos tenemos problemas Y tú como siempre Con tu manto verde glorioso nos cubres Muchas gracias San Juditas recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre